Hola, bienvenidos a Chatacafoto. Hoy os vamos a mostrar un pequeño análisis de la aplicación de Touch. Una aplicación para OS X que nos permite utilizar tanto el Magic Trackpad como el iPad, de modo que se convierte en el controlador de diferentes parámetros y ajustes de aplicaciones como Adobe Lightroom o Finder Caption. Vamos a ver cómo funciona. The Touch es una aplicación para OS X que se instala en la barra del menú del Finder. Para usarla con el Magic Trackpad no necesitaremos nada más. Si en su lugar queremos hacer uso de nuestro iPad, entonces tendremos que descargar e instalar The Touch para iOS. Instalada la aplicación, establecemos conexión, por ejemplo, entre nuestro Mac y nuestro iPad. A partir de ahí iremos accediendo a diferentes opciones. Según hagamos uso de diferentes gestos, podremos desplazarnos por nuestra biblioteca, puntuar las fotografías, hacer zoom o acceder a cada foto y editar diferentes parámetros dentro del apartado Revelar. Por ejemplo, podremos ajustar los negros, las sombras, la exposición, las altas luces y los blancos, desplazando uno o varios dedos sobre la pantalla del iPad. También nos va a permitir modificar la temperatura, el contraste, la claridad, así como otras acciones, aunque no todas, lo que nos obliga a seguir haciendo un uso tradicional de la aplicación para determinadas acciones. The Touch es una aplicación interesante, sobre todo cuando cambiamos al modo de pantalla completa y mediante el trackpad de nuestro portátil Mac, podemos aprovechar todo el tamaño de la pantalla para focalizar en la imagen. Aún así, no es tan productiva como nos hubiese gustado, por lo que habrá quien siga eligiendo una tableta Wacom, por ejemplo, como un método de control más óptimo y productivo. De todas formas, podéis probarla de forma gratuita y valorar por vosotros mismos la aplicación. Un saludo y hasta pronto.